Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y os presento la video guía para conocer el claustro de San Bonaventura en Yuc Mayor con silla de ruedas. Estamos viendo el claustro de Yuc Mayor y tenemos dos entradas. Una por donde vamos ahora con una plataforma para bajar con silla de ruedas. Y otra por una calle de al lado con unas rampas que es comodísima y os las recomiendo. Existen baños perfectamente adaptados y además hay ascensor para subir a la planta superior. El claustro de San Bonaventura se ha convertido en un referente cultural en la ciudad de Yuc Mayor. Además tendremos la oportunidad de aprender cosas realmente curiosas. Como las 134 tejas pintadas en el siglo XVII que fueron encontradas en el convento de San Bonaventura. Cuando estaban enfermos pues desde la cocina había como una especie de torno y subían la comida y la bebida aquí cuando no podían bajar. Aquí estuvo la guardia civil durante 150 años. Este es uno de los restos que quedan. Impresionante. El claustro de factura barroca está considerado el monumento civil más importante de Yuc Mayor. Y podremos disfrutarlo tanto desde abajo como desde arriba. Fantástico. Espero que el claustro de San Bonaventura os haya gustado tanto como ni. Soy Miguel Lanay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias por ver el video. Gracias. La Plastro de Philist.